Este libro se llama El abrigo de muchos colores. Miren que muchos colores tiene ese abrigo. Está escrito por Dolly Parton y ilustrado por Brooke Boynton Hughes. Una vez más, vuelvo la mirada a través de los años. Está mirando fotos. Hacia los días de mi infancia, cuando era chiquita, recuerdo una caja de retazos que alguien nos regaló y el uso que mi mamá les dio. ¿Sabe lo que son retazos? Retazos son pedacitos de tela. Había retazos de muchos colores, pero todos eran pequeños pedazos. Yo no tenía un abrigo de invierno y el otoño avanzaba a grandes pasos. Mamá cosió junto los retazos y puso en ellos todo su corazón. Me hizo un abrigo de muchos colores que me llenó de orgullo e ilusión. Ahí está la mamá cosiendo los retazos. Mientras cosía, me contó una historia que en la Biblia una vez leyó sobre un abrigo de muchos colores de una vez que una vez José vistió. Que este abrigo te traiga suerte y dicha, mamá dijo. Como yo quería usarlo, con un beso lo bendijo. Me abrigo de muchos colores que mamá hizo para mí, hechos solo de retazos que con orgullo lucí. Ahí está ella, muy contenta con su abrigo. Aunque no teníamos dinero, yo muy rica me sentí con mi abrigo de muchos colores que mamá hizo para mí. Con huecos en los zapatos y parches en mis pantalones, presurosa caminé a la escuela en mi abrigo de muchos colores. Ahí va para la escuela ella. Para encontrar a los otros niños que se burlaban de mí y de mi abrigo de muchos colores que mamá hizo para mí. Uy, qué feo que los niños se burlaban de ella. Oh, yo no podía entenderlo, pues me sentía afortunada. Y les hablé del amor que mamá cosió en cada puntada. Y les conté a todos la historia que mamá me contó aquel día. Y cómo mi abrigo de muchos colores, más que todas sus ropas valía. Pero ellos no lo entendieron. Y traté de hacerles ver que uno solamente es pobre si eso es lo que eliges ser. Hoy sé que aún sin dinero, yo muy rica me sentí con mi abrigo de muchos colores que mamá hizo para mí. Solo para mí. El fin.